A través de la gestión que realiza la alcaldesa Diana Garrido del municipio de Arboletes, en compañía de Colzaba, la Secretaría de Agricultura Departamental y Corpo Valle, visitaron el corregimiento La Trinidad y a todos sus productores de maracuyá para hacer seguimiento a los cultivos, resaltando la importancia de este proyecto para el desarrollo económico y rural del municipio de Arboletes, generando seguridad alimentaria para toda la comunidad. Gracias.